¡Suscríbete! 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 Cuidado, 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 no me deja ni ver tú. Me maneja como si sería un caballo, me maneja la gata. Me va, me va, me va. Me va a producir unos 30 diarios. Me va, me va, me va. Me va, me va. Me va, me va, me va. Me va, me va, me va. Me va, me va, me va. Por ser los mejores padres y abuelos. Por ser emprendedores de este negocio. Por superar en la medida de lo posible todos los obstáculos de vuestros caminos y seguir tan magos como estáis ahora. Por cuidar vuestro matrimonio y sobre todo por mantener en gracia y salero en vuestras vidas. A ti, Pepe, que el apetito no se te va ni aunque te eches lombricos. No se te va ni aunque te laves ni aunque te laves ni aunque te laves ni aunque te laves la boca con jabón. Protege y protege y cuida a Pepe como lo haces. Y a los dos, Pepe y Pili, seguid fortaleciendo a vuestro amor siempre. Por toda una vida juntos. Pepe y Pili, seguid fortaleciendo a vuestras vidas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!